Hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal. Esta vez les traigo un haul o compras de ropas del tianguis. El truco es elegir solo las prendas nuevas que todavía tengan la etiqueta. Mi idea era poder comprar 10 prendas de calidad por 200 pesos, pero este día tuve suerte y hallé muy buenas cosas por tan solo 5 pesos cada una. 10 prendas por 50 pesos. ¿Acaso no es un bombazo? Además, las faldas en tallas extra grandes que elegí son para hacer con ellas unos lindos cojines pues tienen muy buena tela. Pronto espero subirles el vídeo con la transformación. Espero se animen a visitar un tianguis muy pronto. Les va a encantar. Hasta luego.